Bueno, la verdad que muy feliz, yo estuve acá antes de participar y la verdad igualmente fue inesperado, mucha emoción porque bueno, nada más ni nada menos voy a poder ir a Italia representando a Argentina que es un logro muy importante para mí y para mi carrera profesional es un gran comienzo y muy feliz de poder hacerlo también éramos varias chicas, ya era la final igualmente, en un principio había 80 modelos quedamos finalistas 8 y bueno, fue todo un evento que estaba incluido en un desfile de modelos y en el momento tuvimos dos pasadas en las cuales tuvimos que desempeñarnos en traje de baño y en vestido de gala y finalmente se eligió quien representa a Argentina en Italia y la verdad que con mucha emoción el 4 de diciembre ya, falta nada, estoy volando para Roma y el 11 se va a desarrollar la final mundial donde voy a estar compitiendo con un montón de otras chicas y compartiendo también esto que es tan importante de compartir con un montón de otras chicas del mundo que se encuentran en la misma situación que yo la verdad que va a ser un evento re lindo son 10 días que culturalmente y a nivel evento son muy movidos bueno, son días de gala que vamos a estar recorriendo todo Roma que además vamos a estar participando de promociones y de eventos especiales del mismo evento digamos, donde vamos a estar desarrollando nuestras habilidades y nos van a estar evaluando el estilo de fotografía, de pasarela y otras cosas más el evento en sí es un evento que tiene 32 años de trayectoria se llama World Top Model y nada, está auspiciado por dos marcas muy importantes que son Dior y Versace va a estar presente ahí, nada más ni nada menos que Donatella Versace con quien voy a estar compartiendo entonces puede haber contactos muy interesantes y de ahí puede ser un gran disparador para una carrera profesional así que la verdad que muy contenta y muy ansiosa también de que llegue ese momento no me esperaba, si me preguntabas hace un mes no me esperaba estar partiendo para Roma ahora pero muy 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 nerviosa porque ya es ahora una semana y me estoy yendo así que más que nerviosa también preparando todo y preparando últimos detalles para volar e irme